Bueno señores, estamos aquí en el parque principal de Villagarzón, ahora vamos a recorrer un poco lo que es las calles de Villagarzón, a ver, para ver cómo es este municipio, tener una idea de lo que es este municipio. Señores, señoras, damas, caballeros, niños y niñas. Yo había dicho que iba a cambiar mi manera de hacer mis viajes, de hacer mis videos y es que ya no me voy a entretener tanto en un municipio como lo hacía antes, sino saco, tengo una idea general de lo que es el municipio, por lo que estoy viendo por sus calles y listo. Arranco para el siguiente pueblo sin entretenerme mucho, esa es la idea, ¿para qué? Para abarcar mucho más municipios. A veces de pronto me iba calle por calle, carrera por carrera, pues esta vez le voy a menguar a esto. Y para hacerlo mucho más agilizar, para agilizar definitivamente de andar más, andar más en moto, conocer más pueblos. Esto lo dije cuando estaba en Cibate, Cundinamarca. Bueno muchachos, aquí vamos a la carrera sexta, entonces ahí charlando nos damos cuenta cómo es este municipio. Aquí vamos a tomar luego la carrera. Ay, espera que me falta activar un mapa, un mapa que a mí me encanta mucho. Más que Google Mapas cuando estoy en Pueblos, ¿no? Estoy en una ciudad, me sirve más que Google Mapas. Google Mapas es genial cuando me quiere llevar a un lado, cuando me quiere llevar a otro, de una ciudad a otra, de un sitio a otro. Pero este para calle Giarcijic es excelente para andar aquí en lo que es el pueblo. Digamos, aquí estamos en la carrera sexta, aquí vamos a... Subimos por esta, aparte me dice por qué callecita voy. A ver, así, calle primera. Miren las últimas rescoldas de las montañitas. Ya los voy a dejar de ver por aquí, ya les voy diciendo cómo es. Esta vendría a ser la carrera quinta. Sí, voy a hacer así mis viajes para conocer mucho más y tener una idea de lo que es el pueblo. A veces uno se mete por unas calles pues que realmente pienso es necesario. No, pues vamos a tratar de andarle así a lo más, a lo más, como lo principal, ¿no? Y tener una idea general de lo que es el municipio y hasta luego. Aquí están los de motos, talleres de motos. Vamos por la carrera quinta. Miramos si hay otra carretera así principal. Ah, póngale cuidado. Aquí en Mocoa, el río Putumayo siempre me acompañó desde Mocoa hasta aquí hasta Villagarzón. El río Putumayo, registraduría municipal de Villagarzón, dice acá. El río Putumayo, el río Mocoa me acompañó siempre desde Mocoa hasta Villagarzón. Aquí en Villagarzón, a mano izquierda, ¿no? ¿A mano izquierda? A ver. A mano derecha. Siempre me acompañó el río Mocoa. Siempre me acompañó. Resulta que aquí en Mocoa, él da un giro, él hace un giro. A mano izquierda me acompañó. Él aquí en Mocoa hace un giro y a mano izquierda hace un giro allí por estas montañas que estamos viendo. Y se mete a lo que es a encontrarse con el río Caquetá. Ya ahí muere en el río Caquetá, desemboca en el río Caquetá. Y ahí es donde este río Caquetá no lo vamos a encontrar más adelante. Aquí para abajo nos vamos a encontrar, ya les digo en dónde, nos encontramos con el río Putumayo. Río Putumayo, río Mocoa y río Caquetá son los que predominan por acá. Está la calle séptima y esta vendría a ser... Esta vendría a ser la carrera cuarta. Tienes una idea, eh. Y puse en conocimiento que tío Caimán está enfermo, los gallinazos se enfilan. Hola jefe Barbordatex Uy, tienen cosas lindas aquí Rayito de luna Ay, póngale cuidado Acabo de desayunar Acabo de desayunar Lo demás de rico Eh Entro y pregunto ¿Cuánto vale el desayuno? Vamos por la carrera cuarta ¿Cuánto vale el desayuno? ¿Qué tienen de desayuno? Me dicen que tenemos carne, pollo, sudado Una cosa, la otra Y tienen caldito de hueso ¿Caldito de hueso o caldito de corazón? Yo pido caldito de corazón Entonces Pues aquí me dicen ¿Qué más tienes? Entonces Me dicen Carnecita, pollo, pescado Bueno, lo que yo quiera Entonces yo pido Yo pido carne Carne sudada Porque me ofrecieron carne sudada Me ofrecieron carne sudada Entonces Aquí está el hospital Vea Carrera cuarta Me ofrecen carnecita, pollo, pescado Yo pido carne sudada Entonces Me dice la señorita La chica me dice ¿Y con qué lo quieres? ¿Con fríjolo o con lenteja? Y yo ¿Cómo? ¿Un desayuno con fríjolo o con lenteja? Y dice ¿Qué quieres? Y yo Bueno, deme lenteja pues Pero me pareció chistosísimo Porque en Bogotá Pues lógicamente Que no vamos Jamás en mi vida La primera vez Que en mi vida Que yo desayuno Con garbanzo pues Me pareció chistosísimo Bueno Mira aquí queda el hospital Está en la carrera tercera Allá De Villagarzón El hospital Y pues así lo que vayamos viendo Hermosura